Bien, vamos cariño. Jimmy, cuando estás creciendo, tu cuervo sufre muchos cambios, segrega ciertas hormonas y eso hace que se despierte tu sistema reproductivo. Así que quítate la camisa y nos besamos. ¿Qué dijiste? Ay, no fue nada, ¿lo ves? Eso desvió tu mente y te hizo pensar de otra manera. Para eso está el doctor amigo aquí, a menos que quieras quitarte la camisa y besarnos. No quiero quitarme la camisa ni besarnos. Pues vete al carajo, mocoso, arregla tú mismo el problema.